Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecerles por su entusiasmo y convocatoria, como todos los días, por estar conectados en estas jornadas que organiza la Sotimia en conjunto con el Ministerio de Salud a través del Hospital Digital. Hoy día tenemos al doctor Rodrigo Cornejo, quien es médico intensivista, profesor de la Universidad de Chile y además jefe de la unidad de paciencia crítica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y nos va a presentar el tema de fundamento y de la posición. Además, les contamos que el doctor está de cumpleaños, así que está haciendo sus labores, incluso desde acá, ayudándonos en las capacitaciones. Así que agradecemos enormemente tenerlo acá hoy en día con nosotros para formar a la mayoría de los profesionales de la salud que se está conectando a través de esta jornada. Así que lo dejamos. Muchas gracias Camila, la verdad que es un privilegio y un deber ético acompañarlo y celebrar, pues celebrar el cumpleaños, pero también celebrar ya 15 años de que nosotros implementamos esta estrategia de ventilación prono, así que ojalá les sirva. He notado mucho la adrenalina que existe y también las ganas y el compromiso por salir adelante entre todos. Así que vamos con ello. Estos son pacientes reales, son pacientes italianos y estos son los pacientes más graves. La verdad que no existe un puro tipo de paciente y eso es lo que estamos viviendo. Falla respiratoria grave en algún escenario, donde efectivamente la gran mayoría de los pacientes tienen hemorias virales, donde predomina tanto lo que es la hemoría intersticial, pero también hay consolidación en la mitad de los pacientes. Así que probablemente una pura receta no les sirva a todos, sino que tengamos que tratar de individualizar nuestras terapias, como seguramente se ha ido discutiendo todos los días. El desafío es hablar acerca de algunos mecanismos que podrían explicar la mejoría de la oxigenación en prono, cómo la ventilación en prono puede proteger del riesgo del daño inducido por la misma ventilación mecánica, algunos estudios clínicos, la experiencia local y la sugerencia. Una de las principales razones por las cuales se estima que puede mejorar la oxigenación en prono es porque efectivamente podemos mejorar la zona que está bien aireada. En esta diapositiva vemos que en la zona superior, cerca del 38% es la zona que está mejor aireada, sabiendo que abajo está la consolidación y el mayor edema. Cuando los pacientes son pronados, efectivamente aumenta de manera significativa esa zona, esa área pulmonar que ahora está bien ventilada. En este estudio vemos cómo solo el hecho de pronar a los pacientes aumenta casi medio litro el volumen de fin de expiración, que es una manera de estimar nuestro babyland y por lo tanto mejoramos las condiciones mecánicas sobre las cuales vamos a entregar nuestro volumen corriente con el ventilador. Interesantemente en este estudio se muestra que después de volver a su pino, los pacientes siguen manteniendo ese pulmón babyland aireado. Nosotros también evaluamos esto y efectivamente logramos reclutamiento por posición sin incrementar los niveles de presión en el sistema. Eso es bueno porque sobre todo en este escenario de COVID-19 sabemos que estos pulmones pueden ser no reclutadores, entonces que logremos una mejoría solo con el cambio de posición puede ser relevante. En este estudio todos los pacientes con distrés respiratorio moderado o grave se evaluaron tanto en supino como en prono para ver efectivamente cuál era el efecto de la maniobra y como ven tanto con PIP-5 como con PIP-15 logramos ver una reducción del tejido no aireado que esa área blanca en el escáner lo que está más consolidado y por lo tanto tenemos mejoría en la aireación. En este mismo estudio hay dos puntos que quiero recalcar. Uno, que ese volumen de tejido no aireado, el tejido que se ve blanco en el escáner, que está consolidado, que logra aeración, se ve que efectivamente tanto de pasar de supino 5 a prono 5 hay una reducción significativa, es decir, hay efectivamente reclutamiento. Pero otra cosa muy importante y creo particularmente interesante de ver en el escenario que estamos enfrentando de COVID-19 es que estos pacientes al mismo nivel de presión, sobre todo con alto PIP, hay una reducción del tejido sobreinflado o hiperinflado, es decir, con alto PIP se incrementa siempre el volumen hiperinflado, pero ese incremento del volumen hiperinflado inducido por el PIP, por el PIP alto, por ejemplo, se ve reducido en prono. Entonces maximizamos los efectos del PIP y minimizamos su riesgo. Ahora, es un tema discutible y lo que proponemos nosotros es fundamentalmente esto, aquellos pacientes donde predominan las imágenes en las partes inferiores del tórax, en las zonas dorsales, dependientes, son los que probablemente más van a beneficiarse el prono, más van a reclutar, van a reducir ese tejido que ustedes ven ahí en el escáner en blanco y se van a airear. Cosa que es distinta, perdón, cuando la mayoría de las imágenes están hacia la zona cercana al esternón, ahí probablemente incluso puede aumentar el tejido en aire, es decir, desreclutamiento. Y cuando tenemos ya un distrés muy difuso, compromiso bilateral extenso, prácticamente da lo mismo en términos de tejido en aireado si estamos en supino o en prono. Así que en nuestros pacientes, COVID-19 es probable que se comporten como el paciente A y B de este ejemplo. Uno de los puntos que explica por qué el solo hecho de cambiar de supino a prono mejoran dos tercios de los pacientes en la oxigenación, es porque mejora la perfusión, perdón, mejora la relación ventilación-perfusión en los pacientes. Efectivamente vemos en este estudio que hace evaluación con PET-CITI en conejos, vemos cómo en supino, el CHANT, que es la relación ventilación-perfusión en la tercera línea, en negro se ve cuando está muy alterada esa relación. ¿Por qué? Porque en las zonas dependientes de dorsales tenemos precisamente la mejor perfusión, pero hay muy mala ventilación. Como ven a su derecha, los mismos conejos, pero ahora en prono, se hace mucho más homogénea tanto la perfusión como la ventilación y se reduce el CHANT. ¿Y por qué pasa esto? Esto es antiguo y tiene que ver con que la cantidad de flujo, el porcentaje de flujo, siempre es mejor en la zona dorsal, cerca de la columna, independiente de que estemos en supino o en prono. Si se fijan, sea la zona dependiente en supino o sea la zona no dependiente en prono, el porcentaje de flujo que recibe la zona dorsal es la mejor. Por lo tanto, si pronamos a los pacientes, mejoramos su ventilación, pero a la vez mantenemos una buena perfusión de esa misma zona y por lo tanto la relación ventilación-perfusión mejora. Y esta es la verdadera razón de por qué la gran mayoría de los pacientes, cuando se pronan, mejoran su oxigenación. Y esto tiene una razón ontológica y anatómica, tiene que ver con que la densidad capilar es mucho mayor en las zonas dorsales, como ven acá, y por lo tanto hay más flujo también en esas zonas. Ahora, ¿por qué la ventilación en prono podría atenuar el bilio? Es decir, disminuir o proteger el riesgo de mantener a los pacientes en ventilación mecánica. Este es un estudio antiguo de brocar en perros, quiero que se fijen especialmente en supino, las zonas dorsales dependientes, un edema hemorrágico franco ahí en la letra C, en supino, y si se fijan en el escorio histológico hay mucho más daño en supino, en las zonas dependientes que son las expuestas a la mayor injuria. Cosa que se reduce de manera significativa, cuanto estos perritos con ventilación injuriosa están en prono. Es decir, hay evidencia experimental de que efectivamente esta estrategia, que es simple si la llevamos a cabo en un grupo, si nos capacitamos, logra reducir ese daño inducido por la ventilación mecánica. Ahora, ¿qué sabemos sobre lo que puede hacer el prono sobre la heterogeneidad? Si se fijan, esta enfermedad es muy heterogénea y también el prono puede tener un efecto sobre los fenómenos cíclicos. Veremos de qué estoy hablando. La principal razón por la cual la ventilación en prono puede tener un impacto positivo en términos de hemogeneidad, tiene que ver con que la gradiente de presión pleural es mucho menor en prono respecto al supino. A su izquierda ven en un estudio experimental como efectivamente el margen, el gradiente que tenemos de presión pleural es mucho menor en prono, arriba, que en supino. Fíjense, entre menos 4 y menos 2 está la gradiente de presión pleural, esto en condiciones normales, no durante una injuria pulmonar o distrés. Y fíjense lo que pasa en supino, la gradiente es mucho mayor. Ahora, en un modelo experimental y también clínico, se fijan que la presión pleural acá, la gradiente en supino entre la zona no dependiente y la dependiente es muy marcada, pero se reduce esa gradiente en prono. Ahora, esa gradiente que se reduce en prono en condiciones habituales, normales, es mucho más significativa cuando el paciente tiene efectivamente una injuria pulmonar, un distrés respiratorio y una neumonía, como ven a la derecha. En supino, la gradiente de la zona no dependiente a la dependiente es muy marcada y fíjense cómo en prono esa gradiente se disminuye y eso favorece que la ventilación y la distribución de los daños mecánicos se distribuya de manera homogénea y dañe menos. Lo mismo vemos acá, pero ahora por resonancia magnética funcional. Fíjense cómo la ventilación en supino es mucho más marcada en las zonas de pendiente y de nuevo, la gradiente es mucho mayor que en prono, como ven abajo. Eso permite que haya una ventilación más homogénea, que se reparta la carga física. Y a su derecha ven dos gráficos. El que estoy con el mouse ahora, ven efectivamente lo mismo que les menciono. En supino, esto en círculo blanco, fíjense cómo hay una gradiente muy distinta entre las zonas que están más cerca del esternón que las que están más lejos del esternón en términos de que hay una gradiente, una dispersión muy amplia de la ventilación. Cuestión que se homogeniza acá en cuadrados negros con la ventilación en prono. Es decir, logramos que se reparta de manera homogénea la carga ventilatoria. Ahora, en su lado mecánico, esto es muy interesante. A la derecha vemos cómo la presión transpulmonar regional, que finalmente es el principal determinante local del daño, está distribuido de manera muy heterogénea en supino, de nuevo con círculo blanco, con zonas que estén expuestas a una presión transpulmonar regional muy alta. En cambio, con prono, de nuevo, homogenizamos esa presión transpulmonar regional y no llegamos a esos números muy elevados que generan daño local. Como sabemos, la ventilación mecánica, más que generar un daño difuso, tiene que ver con daño en zonas regionales. Y efectivamente, en aquellas que están más expuestas a esta ventilación, son las que se dañarán. Así que, logramos ventilación más homogénea y hacemos que la distribución de las presiones, de la presión transpulmonar regional, también sea más homogénea y de menor cuantía, reduciendo el riesgo, entonces, de estrés físico. Ahora, en términos de deformación, es muy importante. A la izquierda ven un gráfico donde vemos la deformación en porcentaje o strain mientras los pacientes están sometidos. Estos son cerdos, un estudio experimental con ventilación en volumen control, en supino y en prono. Miremos primero qué es lo que pasa en supino. Y, perdón, comparemos, por favor, solo la línea roja, la global, de lo que pasa en supino y prono. Como ven, son prácticamente idénticas. Es decir, el promedio, algo que conocemos muy bien de otras aristas, el promedio no representa lo que sucede en la zona. Fíjense que en supino, el promedio es muy parecido al de prono, pero miren la dispersión entre la deformación que existe entre las zonas dependientes y las no dependientes. Es muy marcada. En cambio, en prono, si mantiene un promedio similar al supino, la gradiente o la dispersión entre lo que está pasando entre deformación en las zonas dependientes y las no dependientes se hace mucho más homogénea. Entonces, tenemos homogenización de la ventilación, tenemos reducción de las presiones transpulmonares regionales en las zonas dependientes y además, menos deformación en las zonas que están más expuestas al daño. Este es también un estudio experimental que es muy interesante porque nos dice qué pasa cuando mantenemos un protocolo de ventilación aparentemente protectora por 24 horas y comparamos lo que sucede en supino versus prono. A su izquierda, algo que quizá va a ser más difícil de digerir una primera mirada, tiene que ver con este mismo concepto de deformación, pero en términos normalizados. Lo que quiero decirle simplemente es que las zonas dependientes están más expuestas a deformación, lo mismo que veíamos de nantes en supino, y esa deformación se reduce en prono. Ahora, a la derecha, que es el concepto que hay que retener. En amarillo vemos cómo se genera inflamación. Este ahora es un Petsití, y lo que está diciéndonos traduce de alguna manera la inflamación que se está generando en esta zona, en la zona dependiente. Fíjense, solo los mismos parámetros ventilatorios, solo cambiar de supino a prono, reduce la inflamación, que en este caso es captación de glucosa marcada en la zona dependiente, dándonos señales de que la inflamación de esa zona, solo en 24 horas de ventilación mecánica, puede reducirse por la posición. Nosotros vimos ahora estos fenómenos cíclicos. ¿Qué son los fenómenos cíclicos? Durante la ventilación mecánica, cuando uno administra el volumen corriente, hay zonas del pulmón que se abren, que estaban cerraditas, colapsadas, que se abren solo por el recibir el volumen. Como hay daño heterogéneo, hay zonas que están efectivamente colapsadas, y esa apertura y cierre, sobre todo si es cíclico, genera daño, porque se generan vectores de fuerza muy importante entre las zonas que están abiertas y las que se van abriendo. Ahora, lo que vemos en esta población global es que efectivamente el prono con PIB más alto logra reducir ese reclutamiento de reclutamiento en términos porcentuales, es decir, las unidades que están sometidas a apertura y cierre en cada ciclo respiratorio se reducen. Y eso se reduce fundamentalmente a expensas de aquellos que tienen efectivamente más posibilidad de reclutar unidades. Cuando yo no tengo que reclutar, el efecto es mínimo, pero si tengo un tejido mayor, más unidades inestables, más unidades que están colapsadas y que se abren en inspiración y se cierran en inspiración, el prono, sobre todo cuando uno utiliza esta estrategia combinada de prono, un poco de PIB más alto, se reduce de manera significativa ese fenómeno síctico. Cosa que, evidentemente, si tengo menos tejido inestable, menos colapso, se hace mucho menos importante. La otra mirada que creo que, de nuevo, recalco, es muy importante para los pacientes COVID-19, tiene que ver con esta hiperinflación inspiratoria, es decir, hay unidades que llegan a sobre distenderse, hiperinflarse al final de la inspiración y esas generan daño. En la población global, esa hiperinflación inspiratoria que induce los mayores niveles de PIB son reducidos significativamente con el prono y esto es más importante aún porque eso es independiente de si el paciente tiene un mayor potencial de reclutamiento o menor potencial de reclutamiento. Si tengo más unidades inestables o no las tengo, es decir, si estoy, por ejemplo, poniendo un PIB alto o bajo, siempre voy a estar protegiendo a mi paciente más de esta hiperinflación inspiratoria en cada ciclo respiratorio teniendo al paciente en decúbito prono. Acá ven el efecto. fíjense en el escáner esto es un CINST en una parte del tórax fíjense cómo con prono al mismo nivel de presión tenemos más pulmón aireado está más negrito el pulmón y por otro lado tenemos menos fenómenos cíclicos fíjense que hay unidades que se abren y por lo tanto se ponen negritas en inspiración que se cierran en inspiración eso es lo que es el reclutamiento de reclutamiento cíclico y cercano acá al corazón en esta zona alta son las zonas que llegan a la hiperinflación inspiratoria cosa que no encontramos a la derecha en los pacientes en decúbito prono es decir repaso más homogenización de la ventilación reduzco las presiones transpulmonares regionales y sobre todo la homogenizo a lo largo del pulmón reduzco la gradiente de deformación entre las zonas no dependientes y las dependientes logro reducir el reclutamiento de reclutamiento que se genera en cada ciclo respiratorio tendencia al colapso y reduzco la hiperincipulación inspiratoria cuando los pacientes están en decúbito prono ¿qué pasa con la evidencia clínica? después de muchos estudios en particular el primero de Gattinoni fue importante ver qué pasaba con estos análisis con todos los bemoles que siempre tiene eso pero nos dan señales que a lo mejor teníamos que seguir investigando particularmente en el grupo que era más hipoxémico fíjense la diferencia en términos de mortalidad en los pacientes que efectivamente tenían más hipoxemia ahí el impacto de la posición plono era más significativo nosotros como les decía cumplimos 15 años haciendo esta maniobra y cuando nos demoramos como dos años en poder publicar este primer artículo proponíamos efectivamente en aquellos pacientes que tenían distrés con PAFI bajo 100 o IOX más de 15 y no tenían contraindicaciones efectivamente pronarlo y mantener al menos dos o tres días al paciente en ventilación en prono hasta que las condiciones mecánicas podían ser mejoradas este fue un estudio de factibilidad y por lo menos vimos que era una maniobra segura ya después con H1N1 tuvimos la oportunidad de una aplicación sistemática de muchas cosas que habló ayer Alejandro y otras que estoy hablando hoy respecto de cómo estandarizar el manejo y llegar en los casos más graves a la ventilación en prono y efectivamente que hay una casística de casi 50 pacientes los cuales la mitad estuvieron en ventilación mecánica y 12 de ellos en prono y como ven la relación PA2-PA2 que una muy conocida para todos nosotros fíjense los pacientes tenían antes del prono 80 de PAFI eso es muy bajo el IOX era del orden de 30 casi y los pacientes se mantuvieron mucho tiempo en esta maniobra de manera segura como ven con el pasar de las horas en decúbito prono logramos ir mejorando la situación ventilatoria ahora a esta altura en ese mismo periodo después de metaanálisis vimos que efectivamente había un subgrupo que lograba evidenciar que su desenlace mayor que la mortalidad se veía beneficiada con el prono no así cuando la oxigenación era mejor es decir si logramos identificar mejor los pacientes podíamos eventualmente impactar su desenlace y claro cuando habíamos un evento adverso en este metaanálisis sabíamos que efectivamente había más riesgo de úlceras por presión en la zona no habituada en nuestra UCI a estar porque están boca abajo y también estaba el riesgo de obstrucción del tubo orotraqueal con la maniobra pero sin desplazamiento o pérdida de la vía aérea esto lo revisaremos ustedes lo pueden en el video pero también en el checklist de cómo poder reducir estos riesgos y ahí tanto la mirada desde enfermería como de kinesiología son fundamentales antes durante y después de la maniobra de pronación así que tendrán disponible ya han visto el video y están por subirse las guías arriba ven que si bien hay más efectos adversos en términos de úlceras por presión hay una reducción o está al límite la significancia el riesgo de neumonía social que es un gran temor cuando están los pacientes ventilados por largo tiempo y claro porque el tipo de secreciones mejora mucho cuando están boca abajo y llegó por fin este estudio que esperábamos que es un estudio bien diseñado que enfocaba al paciente en la etapa preco menos 72 horas en ventilación muchos pacientes relación P2-P2-P2 más baja es decir efectivamente el grupo de más riesgo y para los franceses tener un PIN más de 5 y P2-P2 más de 60% con relación P2-P2 bajo 150 eran los pacientes que podían entrar al estudio y cuánto hubo una ventilación en prono más prolongada no servían 7 horas casi todo el día en prono y es importante verlo porque si bien en promedio fueron 16 horas también tenían hasta 5 ciclos en ventilación en prono, es decir, varios días consecutivos. Y como ven a su derecha en el gráfico, efectivamente un impacto significativo en términos de sobrevida. Fíjense la diferencia marcada de cómo la ventilación en prono mejoró este desenlace. Ahora, como en todo hay contraindicaciones, alguna relativa y otra absoluta. Por supuesto que un paciente con hipertensión endocraniana o con mucha hipertensión intraabdominal que tengan lesiones inestables en la médula, una cirugía abdominal o torácica reciente, siempre eso ya es más discutible, lo podemos revisar en la discusión. Si tiene un tórax abierto, tórax volante o definitivamente la incapacidad para tolerar esta posición, por supuesto que están dentro de las contraindicaciones. Antes tenía en esta figura la inestabilidad hemodinámica, pero ahora que el mundo de la hemodinámica se ha metido en el prono, hemos visto cómo efectivamente puede tener un efecto no solo neutro, o sea, no adverso, incluso no neutro, sino que favorable en términos hemodinámicos. ¿Por qué? Porque la mejoría de la hipoxemia y el reclutamiento, ¿qué es lo que hace? La hipoxemia hace que haya más vasoconstricción hipóxica, si yo mejoro la oxigenación disminuye eso, por lo tanto mejora la oxigenación, mejora la resistencia vascular pulmonar. Por otro lado, si hay reclutamiento, desplazamos esta famosa curva que conocemos de NU, entre lo que es resistencia vascular pulmonar y aireación. ¿Por qué? Porque mejora el reclutamiento, mejora la unidad alveolar y abierta. Y por supuesto que si disminuye la resistencia vascular pulmonar, disminuimos la coscarga del ventrículo derecho que estos pacientes pueden estar expuestos, sobre todo si se están usando mayores niveles de PIP, que en este gráfico no aparece. Y otra, adicionalmente, si logramos reclutar y barrer más CO2, la hipercarbia que se deriva de esa estrategia también se ve reducida con el prono, es decir, tenemos una estrategia muy protectora del bebé en términos de poscarga. Por otro lado, si efectivamente los pacientes aumentan algo la apretensión interabdominal, mejora el retorno venoso. Y eso también puede hacer reclutar capilares pulmonares y también llevar a una reducción de la resistencia vascular pulmonar. Y también mejorar la precarga del ventrículo derecho. Y con eso, secundariamente, mejorar la precarga del ventrículo izquierdo. Y si tenemos una situación de precarga conservada, tenemos que ver, ¿está conservada o no? Si no lo está, la verdad que no cambia el gasto cardíaco, pero seguimos protegiendo el ventrículo derecho. En cambio, si está preservada la precarga, entonces ahí mejoramos incluso el gasto cardíaco global. Pacientes que están inestables, que están sufriendo su ventrículo derecho, lo protegemos y eventualmente podemos mejorar su condición sistémica en términos de ventrículo izquierdo si tenemos reserva precarga. Una nota adicional es que incluso ahora, hace poco, hay grupos que han implementado esta estrategia incluso antes de la ventilación mecánica conectado a un respirador e intubado. Fíjense en este trabajo chino, una experiencia reciente con COVID-19, con todo este argumento fisiopatológico, los pacientes son evaluados con un triage inicial y se le hace un desafío haciendo ventilación en decúbito prono. Esta no es la única vez que se publican alternativas de ventilación en prono con internidad a la vía aérea, o sea, no intubado, sino que también hay estudios con cánola nasal y ventilación no invasiva. Así que eso hay que tenerlo presente, no es el objetivo primario de la presentación, pero para que veamos que el efecto empieza a expandirse en otro escenario. Yo por ahora no le sugeriría esto, pero sí todo lo anterior. Entonces, para recapitular e ir resumiendo, el intercambio que asoce mejora en prono si tenemos una masa de pulmón no dependiente que aumenta, es decir, si hay reclutamiento, si tenemos más tejido aireado, si hay una distribución más homogénea de la inflación o la ventilación, como efectivamente vimos, por ejemplo, con resonancia magnética funcional y otra. Y sobre todo esto, si mejora la ventilación de zonas que mantienen buena perfusión, que son las zonas torsales o dependientes, porque ahí se reduce este mismatch entre ventilación y perfusión, o sea, se reduce el chante. En comparación con el supino, puede efectivamente proteger el prono durante la ventilación mecánica porque se reduce, o sea, se hace más homogénea la distribución de las presiones. Transpulmonar y, por lo tanto, se reduce el estrés regional y también esta deformación, el strain regional en los pacientes con difteria respiratoria o neumonía grave por COVID. También es importante considerar que si logramos reclutamiento sin generar mayor sobredistensión a un mismo nivel de PIB, estamos ganando porque la distribución del volumen va a ser una mayor superficie, por lo tanto, el daño mecánico siempre va a ser menor. Y efectivamente, esta ventilación en prono puede además favorecer estos fenómenos cíclicos, tanto esta apertura y cierre cíclico en cada ciclo respiratorio, como esas otras unidades que están sometidas a sobredistensión durante cada inspiración. Desde una perspectiva clínica, entonces, es un procedimiento factible, seguro y de bajo costo, lo que podemos implementar es de Arica Punta Arena, hay que capacitarse como lo están haciendo ahora. Es fundamental entrenarse porque eso reduce el riesgo, hay que simular, hay que ver, algunos de ustedes partir con modelos de ustedes mismos, darse para ver efectivamente cuáles son los códigos de botella, dónde están las dificultades. Pueden hacerlo al lado del video que van a tener disponible y con el checklist, de manera a ir revisando punto por punto antes de que les toque el primer paciente. Las complicaciones son claramente menores y rápidamente reversibles y si bien aumenta algo la incidencia de ulcer por presión y la obstrucción del tubo traqueal no pierden la vía aérea y eventualmente reducen el riesgo de neumonía social a la ventilación mecánica, que es muy importante porque estos pacientes en promedio están durando dos o tres semanas. Por ahora, aquí dice PAFI 100, pero en realidad 150, particularmente en este escenario. Con estos 15 años de ventilación en prono, sobre todo extendida, las sugerencias son estas. ¿A quiénes lo hacemos? A los pacientes que tienen PAFI bajo 150. Distribe una neumonía grave. ¿Cuándo? En la fase precoz, es decir, ojalá las primeras 72 horas de ventilación mecánica tenemos mejor chance de que los beneficios sobrepasen los potenciales riegos. ¿Cuánto? Este es un tema de discutir. Para el estudio de Garan, el francés, eran casi 20 horas al día. Nosotros sugerimos, dado toda la logística, que significa la pronación y la vuelta de su pino, prolongar esto, porque sabemos que estos pacientes van a estar harto tiempo en ventilación mecánica. Cada vez que damos vuelta al paciente, sea para pronarlo o volverlo a su pino, hay riesgo adicional de retiro incidental de catéteres, de retiro incidental del duro traqueal, de perder alguna infusión importante. Así que, consideremos la extensión. Y finalmente, esto... Esto es lo que van a tener ustedes y es lo que sugeremos. Entonces, si el paciente tiene un distrito de neumonía grave por COVID-19, tiene una PAFI bajo 150 y no hay contraindicaciones, hay que pronarlo. Hay que pronarlo, mantener la ventilación protectora, mantener el bloqueo neuromuscular y ajuste del PIB. Ojalá el mínimo necesario. Si yo, muchas veces no había visto de acuerdo a dos profesores como Gatinoni y Amato, que hoy se unen para decir que no usemos excesivos niveles de PIB, porque estos pacientes por mucho tiempo van a estar sometidos a riesgo y vamos a dañarle potencialmente el ventrículo derecho o dañar potencialmente el pulmón más aireado. Ahora, aclaración. Probablemente un nivel de PIB alto para el profesor Gatinoni es distinto de para el profesor Amato. La sugerencia, como lo van a ver en el checklist, es cambios de posición cada dos horas. No se nos pueden escalar estos pacientes. Cada dos o tres horas máximo. ¿Y por cuánto tiempo la ventilación en prono? Dos o tres días consecutivos. Ese es el acuerdo, incluso preacuerdo con Dr. Brun. Así que creo que podemos confiar en esa sugerencia. Y si retornan al paciente a su pino, ojo, igual número de operadores. El video es bien ejemplificador. Cinco, al menos cinco. Dos por lado más el que está a cargo del tubo rotraqueal. Tener los mismos cuidados de cuando van a pronar que cuando van a volver a su pino, porque los riesgos son idénticos. Y mantener en su pino de nuevo, ventilación protectora. Efectivamente, volver a ver el nivel de PIB. Medir la pía por si el paciente es como está. Y reevaluar la mecánica del paciente. Muchas gracias y vamos que se puede. Vamos a hacer la ronda de preguntas. Vamos a acercar con Carlos para poder hacerlas. Sí, perfecto. Varias de las preguntas tienen relación con las contraindicaciones. Si las puede recalcar al realizar. ¿A qué pacientes le hacemos el turno? ¿Cuáles no? Si las podemos recalcar. Estas contraindicaciones, la mayor cantidad de ellas tienen que ver con criterios clínicos. La verdad que no hay un estudio dirigido si efectivamente los pacientes pronados van a tener más complicaciones derivadas de esto. Pero obviamente que si el paciente tiene una hipertensión endocraniana y sobre todo no tenemos neuromonitoreo ad hoc, es un paciente que no deberíamos pronar. Nosotros tenemos publicado un par de pacientes donde con multimonitoreo neurológico han logrado estar seguros con prono, pero uno tiene que estar muy encima y tiene que estar con mucha tecnología adicional y no parece ser un buen escenario, menos en contexto de una pandemia donde probablemente vamos a tener una demanda asistencial enorme. Así que para este, en particular, para este escenario, no pronará ningún paciente con hipertensión endocraniana. La hipertensión intraabdominal también es un tema que es relativo en términos de que si tenemos buen monitoreo de la PIA, de la presión intraabdominal, podemos efectivamente ver qué pasa con estos pacientes. Todos los pacientes pueden subir un poco. Nosotros hemos medido de manera sistemática, les puedo decir que entre 2 y 5 milímetros mercurio en promedio, pero eso no necesariamente significa impacto en perfusión de órgano o en conflicto y que lleguemos a un compartamental del abdomen. Pero tenemos que estar de nuevo encima. Es decir, sobre todo, si el paciente tuvo una cirugía reciente, si hay una pancreatitis, si hay hipertensión intraabdominal difícil control, ese paciente no se puede pronar. Pero si estamos en otra condición, bueno, podemos evaluarlo y efectivamente ese buen monitoreo, salir adelante. No hay duda que lesión inestable de la médula de ninguna manera pronar y cirugía abdominal o torácica reciente son tanto cosas que se pueden discutir en el caso a caso. El shock no debería ser una contraindicación. Nosotros hemos, en nuestra historia de 15 años, pero no hemos puesto evaluación de transesofágica, de la función ventricular, catéter de arteria pulmonar instalado, en posición prono y etcétera. Y la verdad que sistemáticamente me he encontrado que los pacientes no se perjudican con el prono y al revés, como Teboul y otros estudios franceses muestran, la gran mayoría se puede beneficiar. Antoine Bielar-Pagón, antes con un estudio sistemático de ecografía transesofágica, mostraron los mismos resultados. Así que, seguridad de la hemodinamia, por supuesto, que eso no significa que si perdemos la línea que lleva la noripinefrina, perdemos el paciente. Entonces, mucha seguridad de la enfermería sabe muy bien esto, yo, perdónenme que lo insista, pero poner refuerzo en todas las líneas venosas centrales o en la monitorización de la línea arterial para efectivamente que sea una maniobra de bajo riesgo. Así que, la sugerencia, tallere, simular y luego partir con los pacientes. Perfecto. Se preguntó bastante con respecto al menijo quinésico. ¿Se debe continuar con las KTRs en el prono? ¿Cuál es? Bueno, va a depender de cada paciente, me imagino, pero ¿cuál es la secuencia que se debe hacer en estas KTRs? ¿Alguna contraindicación? Perfecto. Como he tratado de recalcar, y discúlpeme si no ha sido lo suficientemente enfático, esta es una estrategia de grupo. Aquí todos cumplimos un rol distinto y todos son importantes y si queremos que no haya en esos riesgos de que se obstruya el tubo rotraqueal, por ejemplo, durante la maniobra, es fundamental una quinesioterapia respiratoria antes del prono. Luego, inmediatamente, después de la maniobra, y una vez que el paciente empieza a hacer el clima de secreciones, volver a hacer otra. Se mantienen y es seguro hacerla. Hay una discusión entre los expertos y los quinesiólogos podemos conversar con ellos respecto de hacia dónde se hacen las presiones del tórax. Independiente de eso, el efecto es que es posible, se tiene que repetir y hay que estar muy atento para que ese tubo rotraqueal permanezca con vida aérea permeable. Así que, eso es clarísimo. Perfecto. Nos preguntan en lo más práctico, ¿cuántas horas iniciales, quizás, el prono y cuándo nos damos cuenta que debemos supinar al paciente y por cuánto tiempo permitimos esa supinación en el fondo para saber que no estamos fallando y debemos volver al prono? Perfecto. Yo creo que ahí la sugerencia es 72 horas en esta pandemia por esta situación y sabiendo, como todos ustedes saben, tenemos contacto directo con lo que está pasando con los pacientes en Italia, en España, ahora en Nueva York, porque es distinto a lo que hemos visto. Son pacientes que están dos o tres semanas en ventilación mecánica, en promedio, los graves, entonces, lo que no podemos hacer es dañar. La ventilación en prono va a permitir una ventana de tiempo para que el proceso inflamatorio se vaya recuperando. La maniobra en sí no es la que va a toda la etiopatogina de la enfermedad, por supuesto. Nos da tiempo, nos da espacio, mientras, en esa pelea que existe al interior del paciente, se va logrando estabilización. Entonces, lo que no podemos hacer es dañar. Entonces, como esto es prolongado y de largo aliento, y sobre todo estos pacientes tienen mucha hipoxemia y tienen riesgo de inducirse daño por los niveles mayores de PIP, mejor mantenerlos pronados porque vamos a requerir menos PIP, van a estar mejor oxigenados y la situación cardiorrespiratoria va a ser más estable. Ahí puede evaluarse y hacer un triage. ¿Por qué ponemos el IOX, que es el índice de oxigenación? Porque de alguna manera nos dice cuál es el costo en términos de fracción inspirada de oxígeno y de presión media de la vía aérea para lograr un nivel de P2. Entonces, si yo todavía tengo que poner mucho PIP o todavía tengo que poner mucha fracción inspirada de oxígeno, quiere decir que, chuta, todavía el paciente no está en una condición de tanta seguridad. Eso lo conocemos del mundo pediátrico que siempre ocupaba ese índice y a nosotros, por lo menos a nuestro grupo, nos parece muy interesante porque estos pacientes, si yo lo vuelvo a supino y estaba con PIP de 8 o 10 y requiere 16, entonces sabemos que va a estar más expuesto a los riesgos derivados de mayores niveles de presión, por ejemplo. ¿Ya? Perdón, un último punto que no dije. Más de mil pacientes en esta pandemia han sido pronados. mil pacientes, o sea, un número que no habíamos tenido. Más o menos con respecto a lo mismo, preguntan, todos los estudios realizados, tanto en animales como en humanos, ¿siempre ha sido con PAFIS menor a 150? ¿Es un requerimiento siempre como para empezar la posición prono o se especifica otro requerimiento de PAFIS? Y si fue realizado en otros casos también. Sí, la verdad que la sugerencia por ahora es que sea PAFIS bajo 150. Y eso son, finalmente, porque tenemos los estudios, la mejor evidencia disponible viene con esos niveles de oxigenación que es el estudio francés y porque los metanálisis no han logrado verse mejoría en los grupos con mejor oxigenación. Y ahí tiene que ver otra cosa, que es todo lo que adicional a la ventilación en prono hay que incorporar durante la maniobra porque estos pacientes están con sedación más profunda, con relajo muscular y ahí el costo de las co-estrategias de la maniobra pueden hacer que se desbalancee el efecto positivo de la ventilación en prono. Entonces, donde no hay duda que vamos a tener maximizar los beneficios y minimizar los riesgos son los pacientes que efectivamente están más hipoxémicos o aquellos pacientes que están teniendo mayores costos con niveles mayores de presión. También podría significar que un paciente para tener una PAF mayor de 150, 170, por ejemplo, estoy con PIB de 18 permanente y ya estoy haciendo, evidenciando que tiene riesgos también en una estrategia digamos, una indicación alternativa de la ventilación en prono. Lo mismo si tengo difusión de ventrículo derecho de pacientes que debutan y llegan al servicio urgencio con difusión de ventrículo derecho esos pacientes sabemos que para poderlo rescatar de la hipoxemia va a ser más difícil y eso le podríamos hacer un desafío o una evaluación con ventilación en prono de entrada. Salvo esas dos excepciones, riesgo del PIB más alto, difusión de ventrículo derecho por colpulmonar y agudo, deberíamos quedarnos con una PAFI del orden de 150 o menos como una vía de acceso a la ventilación en prono. Doctor, la verdad es que hay varias preguntas que quizás tienen relación con el tema más puntual de la técnica en sí, que estamos haciéndole sugerencias a la Sostini que podamos incorporar una clase de los cuidados más de enfermería que requiere esta técnica. Sin embargo, si nos puede ayudar con algunas como por ejemplo el número de personas necesario, recomendable para realizar la maniobra, los cambios de posición si deben hacerse o no y lo otro es básicamente respecto a lo mismo el manejo por ejemplo de la monitorización de los pacientes y en eso hay muchas preguntas con respecto a la técnica por ejemplo de RCP en un paciente pronado. Perfecto, ya, agradezco las preguntas, no quise interrumpirle, digamos, sobrepasar a la otra área porque hicimos un video que creo que es muy ilustrativo, donde después de mostrarle la maniobra y yo haciendo una voz en off mientras se hacía, después tenemos la mirada de cuando se indica que la decía yo, después estaba Daniel Arellano quinesiólogo que decía todas las medidas que hay que hacer antes, durante y después del prono desde el punto de vista quinesiológico, finalmente Nicole, enfermera, nos decía todo el checklist que tenemos que hacer para que esta maniobra sea segura, de manera que por favor revisen el video, no es muy largo, está bien editado creo yo, es una simulación así que no van a pedirnos todos los elementos de protección personal hoy día que escasean mi decisión fue no ocuparlo pero sí es muy ilustrativo de eso y esto se suma un checklist tres páginas donde está ¿cumple este requisito? sí y ahí tiene que ver y por eso es importante todo esos detalles hay que aspirar la zona nasogástrica hay que aspirar la zona subglótica del tubo hay que hacer esa quinesioterapia respiratoria hay que fijar todos los puntos de los catéteres la línea arterial todo el monitoreo tenemos que dependiendo de las condiciones o ponemos partes hidrocoloides o ponemos los nuevos spray que están para las zonas que van a estar expuestas a la presión entonces para reducir los riesgos de úlceras por presión hacemos clampeamos la sonda foley hacemos lubricación ocular o sea hay una serie de detalles que si ven en el 1 a 1 son simples son fundamentales porque de eso depende cómo nos va a ir con la maniobra digamos en globo una vez cuántos operadores también lo mostramos son 5 en total uno que se encarga del tubo otra que al que es el que comanda la maniobra ¿por qué? porque tiene el tubo y él nos dice los pasos y como verán se hace idealmente en dos tandas una que se mantiene el decúbito supino pero se corre a un costado de la cama revisamos que nos dé el largo de todas las bajadas todas las pleoclisis tiene que ser suficiente porque lo que no puede pasar es que hay que tirar ante una se le caiga la bomba de infusión al paciente en la cabeza y terminamos con un trauma en cepalo croniano algo que parece tan simple es de los detalles que se nos van por eso el checklist revisar la bajada revisar la monitorización revisar los electrodos se los vamos a tener que sacar porque si no van a hacer úlcera si lo mantenemos en el tórax se sacan del tórax y se ponen en la espalda y se hacen dos tandas entonces el paciente en decúbito supino a un costado de la cama y luego se gira se puede girar en dos tiempos hasta la mitad y terminar o bien de una vez cuando se hacen encuestas como duerme la gente casi dos tercios duermen prono entonces no es nada del otro mundo lo que pasa es que nos enseñaron que los pacientes en ventilación mecánica se ventilaban en posición supina pero podríamos cambiar esa premisa así que si partimos con pacientes más simples y sobre todo simulando con algunos de ustedes que sirve de modelo creo que van a ir entendiendo cuáles son los detalles de la maniobra en sí disculpenme si he sido muy técnico con las otras cosas pero es importante saber desde dónde nace esto que vamos a hacer porque demanda por supuesto cierto estrés y hay que convocar gente entonces sepamos que lo estamos haciendo porque el beneficio para nuestro paciente es importante y una vez que logren cierto dinamismo con la estrategia van a ver que esto fluye y como les contamos nosotros llevamos 15 años en esto y todo el equipo al revés de bajar la tensión va poniendo más cosas en el checklist que ellos mismos detectan así que cada miembro del equipo es fundamental porque probablemente nosotros se nos van a pasar algunos detalles que ellos enfermería o kinesiología pueden verlo cuando están haciendo la cosa preguntaron bastante también sobre bueno en el contexto también del paciente COVID cada cuántos se le deberían realizar exámenes y cuáles son los exámenes de pacientes en prono que se le deberían realizar y lo otro es viendo todo lo positivo que tiene el prono cuál sería la diferencia de no ventilar a todos los pacientes en prono versus opina bueno hasta ahora tiene que ver porque no es tan simple y los pacientes sobre todo cuando ya no están habiendo una ventilación controlada muy profundo claro que se pueden desplazar el tubo los pacientes se mueven y si están boca abajo efectivamente hay un riesgo mayor o pueden tener lesiones oculares o sea el prono tiene una serie de beneficios sin duda pero tiene para que reducir los riesgos hay que estar muy encima y por eso ese escenario de paciente viene identificado para maximizar sus beneficios si el paciente no está sedado profundo o relajado ya la situación se hace es mucho más compleja si bien hay escenarios incluso en ventilación espontánea sin tubo etcétera yo creo que eso es más bien anecdótico por ahora y para transmitir una cosa más concreta solo en ese escenario que deberíamos poner al paciente respecto es bueno tener alguna estrategia en general pero creo que ahora en particular por la demanda asistencial que vamos a tener que estos pacientes no deberíamos llenarlos de examen todo el día tenemos que ahorrar no solo por recursos sino porque le sacamos un montón de sangre y si no hay un cambio significativo en el paciente no creo que más allá de dos veces al día algunas cosas relacionadas con la oxigenación y lo que está pasando en el ventilador es importante otra cosa que le vamos a hacer en la tanda de exámenes respecto va a depender si hay o no compromiso de otro órgano si hay compromiso cardiovascular hepático renal porque ella comanda otra son otras las premisas que llegan a ser importantes para la definición pero en el promedio si solo falla respiratoria daño mono orgánico solo el pulmón teniendo la oximetría pulso si tenemos cardiomografía incluso menos podría aliviarse mucho la carga en estos pacientes y por lo tanto una o dos veces al día casi sería suficiente si tenemos eso complementario entonces todo va a depender de qué disponemos pero pongámonos como una premisa tratar de reducir la toma excesiva de examen en estos pacientes ¿por qué? porque además vamos a tener demandado al equipo las enfermerías van a tener que tenerla al lado más que estar tomando exámenes de cada ruta Doctor en el contexto de COVID-19 también nos preguntan como tipo casos clínicos si un paciente llega con una falla respiratoria importante donde las maniobras de reclutamiento no han sido suficientes y el paciente no logra una estabilidad ¿en cuántas horas determino que es precoz o tardío iniciar el prono en este tipo de pacientes? A ver dos cosas importantes maniobras de reclutamiento en este escenario están en discusión quizá una mini maniobras de reclutamiento sugería Marcelo o Amato hace poco en una presentación que hace a Brasil porque Brasil ustedes verán cómo están esos números y entonces a lo mejor no hacer maniobras de reclutamiento y a lo mejor partir de PIP 20 y hacerlo decremental igual que como lo hacía antes saber ahí en volumen control PIP 20 y ir bajando rápidamente él decía de a 4 centímetros de agua yo creo que 2 o 3 centímetros de agua y efectivamente ver el punto de mejor distensibilidad y mecánica respiratoria en vez de pasar por una gran manera de reclutamiento sobre todo en estos pacientes que tienen neumonía más difusa donde el tejido no aireado no es tan importante claro si nosotros vemos que hay reducción del volumen pulmonar aireado que hay alto tejido blanquito en el escáner o sea que potencialmente ya hay tejido pulmonar que sea reclutable ese otro escenario probablemente algunos de nuestros pacientes también van a cumplir ese criterio pero un globo en promedio si la neumonía difusa no hay mucho tejido no aireado no hay tanto colapso mejor no pasar por esa gran manera de reclutamiento hacer un mini titulación del PIP decremental y ahí titular el PIP luego si ese paciente en particular no vemos que tiene beneficio tenemos que ver la logística interna tenemos capacidad instalada en el servicio de urgencias nosotros en H1N1 partíamos con algunos pacientes que estaban muy graves incluso pronándose en el servicio de urgencias y se trasladan en prono pero hay una digamos que se va adquiriendo una forma de hacer las cosas que permea los otros servicios entonces y por lo tanto se explica que nosotros vayamos escáner en prono que vayamos pabellón en prono que se toman biopsias porque hay otra cosa ya hay hay camino recorrido yo creo que ahora si no lo hemos hecho antes mejor llevarlo a un lugar que sea más seguro es lo mismo que dice el anestesista cuando va a someter al paciente al pabellón tráiganmelo acá voy a tener las mejores condiciones para poder hacer algunas cosas nosotros creemos que al comienzo es mejor así ahora si están capacitados si están viendo estas charlas y van a hacer simulación y tienen posibilidad de hacer ventilación mecánica con ventiladores pesados en la urgencia bueno efectivamente podrían algunos pacientes mientras se hace el cupo en la UCI ser pronado en el servicio de urgencia antes que haga la difusión metricular de leche aguda grave o antes que terminemos con una hipoxemia muy marcada que no logramos sostener y donde empieza ya a haber un deterioro en otros sistemas producto de este hipoxemia recordar que los niveles de saturación deben estar ojalá más de 90% y menos de 98% en saturometría menos de 90% de riesgo incluso de isquemia intestinal por ahí en New England si revisamos y cuando tenemos hiperoxia también generamos más daño probablemente por esteroxidativa si bien hay un artículo reciente que lo discute creo que nosotros deberíamos utilizar al menos cantidad de oxígeno posible para saturar ojalá entre 92% 95% Doctor también se ha consultado ayer también se le preguntó al doctor con respecto al ECMO no hay mucho estudio respecto en estos pacientes de ECMO pero ¿en qué condiciones que PAFI usted recomendaría o realmente no está recomendada la conexión ECMO? Yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente de llevarles la versión 2.0 de la primera guía porque al comienzo nuestro consenso respecto a ECMO de la Succini apoyó y sirvió harto en el país para particularmente para los pacientes con ANTA y también los pacientes con distrés grave en un escenario de pandemia y en un escenario donde la situación probablemente empieza a tener una gran demanda ECMO requiere personal único y también hay varias definiciones porque participaban en una comisión entonces llamaban por teléfono a uno le decían siempre cuando el paciente no cumplía los criterios el que llamaban era el que estaba por fuera porque a lo mejor la edad no era un criterio en sí mismo porque a lo mejor el quema comorbilidad todo eso creo que tiene que ir a un poquito más sentado en las sugerencias que vamos a hacer ahora en principio la PAFI bajo 60 por alrededor de 2 a 4 horas en que no logramos mejorarla durante el prono y con ajuste de PIB quizá podría ser una cosa que tener en mente el grupo Barcelona y el grupo italiano han desarrollado algunas sugerencias pero son particulares y uno cuando ve estas sugerencias en medio de una contienda de salud pública donde están todos desesperados lo mismo que pasa con los fármacos uno ve que tenemos poca evidencia o de buena calidad de evidencia para algunos tratamientos pero uno se pone en el lugar de quien ha tomado esa decisión y son otros los determinantes ahí muchas veces no tenemos espacio nosotros si podemos discutir si nos parece bien o mal pero si tuviéramos mil pacientes ventilados creo que es otra cosa uno tiene que ser en el sentido empático y asertivo cosa que nos cuesta así que no hemos podido capacitar tenemos un montón de literatura hemos tenido el acceso muy generoso de muchos de los colegas a ver el tipo de gravedad de presentación entonces tenemos mejores herramientas para enfrentar esto así que creo que esa es la sugerencia ser cauto y utilizarlo en estos escenarios perfecto para ir cerrando ¿cuándo considerarías supinar al paciente y en cuánto tiempo esperar el deterioro o el éxito de la terapia finalmente? sí nosotros lo que hacemos habitualmente a las horas del paciente vuelto a supino ver todo lo que es mecánica respiratoria ver qué nivel de TIP tiene y qué niveles de índice de oxigenación tiene si en esas dos horas el paciente efectivamente pierde mucho y de oxigenación y el costo de mantener la oxigenación es subir mucho el nivel de depresión de TIP por ejemplo y o bien empiezan a deteriorarse los parámetros de seguridad en términos de presión de distensión o driving pressure o aumentan la presión plató o meseta entonces ahí yo creo que un warning es decirnos mejor volver a prono y mantenemos al paciente en prono qué hacemos nosotros vemos si el Iox es menor o igual a 10 ¿por qué? porque ese Iox nos dice más o menos cuánto requiere eso quiere decir que va a requerir entre 10 y menos de TIP para tener una buena oxigenación y una FIO2 bajo 60 seguro entonces ni la FIO2 ni el TIP son muy altos probablemente estamos en un territorio seguro mantengamos si eso no es así no creo mucho yo en las indicaciones pragmáticas sabiendo la variabilidad que existe entre los pacientes que una dosis idéntica para cada paciente sea lo que haya que hacer es decir como se hacía con Gerán o 16 o 20 o 7 horas ¿por qué? si los pacientes responden distinto otra cosa que siempre pregunten y creo que es importante recalcar es oye pero si no mejora la oxigenación ¿por qué lo mantengo en prono? solo dos tercios los pacientes mejoran la oxigenación pero otros no y otra cosa cuando uno ve los estudios clínicos aleatorizados se significa que recién a las 4 horas se separan los grupos de oxigenación no como antes decíamos respondidores precoces a los 45 o 60 minutos yo creo que no primero la oxigenación mejora pero de manera sistemática después de 4 horas ahí se separa su vino de sus pronos lo segundo que si no mejora de todas maneras está la vertiente de seguridad en términos de reducir los riesgos de la ventilación mecánica de nuevo esta estrategia es para proteger esta estrategia no va a la etiopatogena de la enfermedad pero si sabemos que si tenemos una fase respiratoria grave el paciente puede morir entonces esto nos da tiempo la terapia soporte que nos da tiempo eso perfecto queremos darle muchas gracias por haber participado el día de hoy en la jornada no sé si quiere dar algunas palabras como generales o a los profesionales que están conectados y alguna sugerencia general qué mejor regalo que transmitirle un abrazo a todos ustedes y de fuerza creo que lo notaba por los distintos chats que hay mucho compromiso que todos están ahí todas y todos con las cuotas puestas y esperando de cómo ayudar creo que también hay harta generosidad entre los grupos todos estamos disponibles para lo que se necesite y yo sé que ustedes están disponibles también si nosotros necesitamos algo creo que también felicitar la iniciativa de apoyo desde la Sostimi y la oportunidad que da el Minsal de poder llegar a ustedes porque efectivamente esto lo hemos ido pensando y estamos al igual que todos preocupados pero con este tipo de herramientas algunas más simples que otras podemos ayudar y impactar en nuestros pacientes que es lo que le importa a todos ustedes así que un abrazo y que nos vaya lo mejor posible muy bien queremos invitarlos a todos a participar en la jornada de mañana a las 12 estará el enfermero Cristian Cáceres de la posta central con el tema de elementos de protección personal y además de la limpieza de superficie que la verdad consideramos que es un manejo como muy prolijo que hay que tener en esta situación fundamental fundamental esperemos y además desde mañana vamos a proporcionar una encuesta a través de los chat que es de la sociedad de medicina intensiva no es la misma que enviamos el día de hoy que es un poco más completa para hacer un diagnóstico educacional de la población a la que estamos llegando hoy en día y así podemos también definir las temáticas de los próximos días o de las próximas jornadas y también hasta cuándo vamos a seguir haciendo estas capacitaciones en pro de las necesidades que ustedes nos vayan haciendo saber a través de esta encuesta que desde mañana vamos a disponibilizarla desde la primera presentación hasta la última que damos en la tarde así que todos muy cordialmente invitados a participar y muchas gracias de nuevo doctor Rodrigo por esta presentación gracias a usted muchas gracias